El objetivo principal completado, todos los objetivos fueron eliminados. Me lo llevo, hijo de puta, me lo llevo. No, no lo veo. ¿Está con vos? Ah, no. Ah, Franco. ¿Taché a alguien? ¿Cómo viene? ¿Tocá dentro, eh? ¡Ah, güeputa! ¿Por qué me quedo tan pasmado, güeyón? Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Muerto, 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 marica. ¡Ah! ¿Qué me quedo tan quieto, parce? La rabia, pana. Bueno, vamos a traer por aquí. Nico, entra a la izquierda. ¿Está aquí? Muerto. Buena. Me levanto, tiene que estar en la tienda. Nico, ahí está frente. Hay una montañita acá. ¿Lo ve? Está aquí, está aquí. Está dando la vuelta. Ahí está, Nico, ahí está. Siguen aquí, siguen aquí. Son enemigos. Solo ese, solo ese, solo ese. ¿Viene? Paro a uno. Espérate que va a parar. Ya paro a uno. No lo veo. No lo veo. Un tiro, un tiro. El tiro está aquí adelante. Arriba, arriba. ¡Qué puta! Vamos a parar. ¡Qué puta! Parece que algo me muerza, Nico. Y ya me llegó. No, no, no